Cómo me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas delgaditas Por eso ella baila con amor Cómo me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas delgaditas Por eso ella baila con amor Cómo me divierto con sabor Tiene sus caderas delgaditas Tiene sus caderas delgaditas Tiene sus caderas delgaditas Tiene sus caderas delgaditas Tiene sus caderas delgaditas